Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal El Dragón Dorado. En este caso, con un poco de pena, porque son tres piezas que ya están vendidas y como cada vez que se vende una pieza, pues la verdad es que cuesta un poco trabajo desprenderse pero no hay más remedio porque no hay ni espacio ni tampoco dinero para mantener tanto. En este caso, las tres piezas son tres piezas en blister de Master de Universo. Puedes comprobar una de ellas, en este caso, Mantegna, del lado oscuro, Master de Universo, cartón en inglés, títulos en inglés, un blister en buenas condiciones, está sin ningún tipo de despegue de lo que es la burbuja, el cómic que tiene detrás y la pieza con las armas. Por la parte posterior, podéis ver efectivamente, parte de la cenografía, el movimiento de ojo tan típico de esta pieza, algo más de texto en inglés, algunas piezas más, y efectivamente el logo de fabricado por Mattel con la referencia 9391, año 1984, en este caso, como vais a poner Madrid en China. El siguiente blister es tela, de la misma serie en Master de Universo, cartón en inglés, pieza en muy buenas condiciones, en su burbuja, burbuja sin despegar, con sus armas y con su cómic. Aquí podéis ver el cartón por la parte de atrás, lo de siempre, la cenografía de arriba, típica de la época, algunas piezas, ahí vemos a himan, tela, manganar, strato, y el logo de Mattel con la referencia de haberlo fabricado en el año 1972-1963. Hay que destacar que estas piezas tienen ya 30 años y que conseguirla en el estado son realmente complicadas, difíciles. Es probablemente una de las mejores piezas que hay dentro de la colección de juguetes. Aquí tenemos la tercera y última, Evan Link. En este caso, como veis, es lo que se llama un punch, quiere decir que el cartón no ha sido traspasado, nunca ha llegado a estar expuesto, probablemente saldría de una caja. Evan Link en su blister, en muy buenas condiciones, burbuja sellada. Y armas y cómic en la parte posterior. Como veis, esta es la parte posterior de la caja, como siempre, con la cenografía preciosa de las partes que a mí me gustan. Una serie de figuras detrás, textos en inglés, año de fabricación, 1972, Mattel. Cuando vayáis a tasar o vayáis a revisar un blister como este, tenéis que ver, por una parte, uno, el estado del cartón. En este caso, el hecho de que tenga esta señalita de no haberse expuesto en tienda es un plus, quiere decir que no llegó nunca ni a ponerse. Tenéis que comprobar el blister, que no esté despegado, que no haya signo de estar resellado ni pegado de nuevo. Que no le falte nada, evidentemente, que tenga sus armas, en este caso, la figura debe estar en buenas condiciones. Hay veces que la figura incluso se rompe sin nunca haberse visto el blister, puede ocurrir. No es este el caso. Y el cómic detrás. En la parte posterior, pues tenéis que ver que no hay ningún tipo de fisura, rasguño, dobleces, manchas por humedad. Un blister como este, se puede catalogar como un C6-C7 y de bastante buena calidad. Esta pieza ya no la podéis encontrar porque la acabamos de vender, pero piezas como esta o parecida la podéis encontrar en nuestra tienda de ebay en el dragón dorado y también en tu colección en el dragón dorado.